Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Honor X7B. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes más abajo abrimos la penúltima pestaña de la lista System and Updates, es la con este ícono. Luego pulsamos la tercera opción de aquí, Language and Input, y aquí pulsamos la primera opción, Language and Region, y luego pulsamos Add Language, esta opción aquí más abajo, y ahora en la lista buscamos obviamente Español, está aquí, entonces pulsamos el idioma, y luego pulsamos esta opción aquí a la derecha, Change, Cambiar, y ahora el español figura en la lista como primero predeterminado y el idioma del sistema, como ves, ya está cambiado. Si quieres eliminar el inglés, por ejemplo, de aquí, u otro idioma, pulsamos Eliminar, luego marcamos English, pulsamos Quitar aquí, pulsamos luego Aceptar a la derecha, y ya está, como ves, el idioma, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame el comentario abajo, y suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!